Música Eres, oh España, la más hermosa de todas las tierras que se extienden desde el occidente a la India. Tierra bendita y siempre feliz en tus príncipes, madre de muchos pueblos. Eres con pleno derecho la reina de todas las provincias, pues de ti reciben luz el oriente y el occidente. Con este canto de amor filial comenzaba la historia de los reyes godos de San Isidoro, obispo de Sevilla. Era el siglo VII después de Cristo. Para entonces, España, extrema occidental del mundo antiguo, era ya un país evangelizado. Sin embargo, la difusión del cristianismo en la península se produjo muchos siglos antes. A finales del siglo I, gracias a la evangelización comenzada por Santiago y San Pablo, surgen en las provincias hispanas numerosas comunidades cristianas. Los romanos habían construido calzadas y ciudades por donde se expandió la nueva fe. Pero la iglesia naciente fue perseguida por algunos emperadores. En la actualidad, podemos hallar muchas reliquias de los mártires de aquella época. Los tres siglos de persecuciones romanas terminarían con la victoria del cristianismo. En el año 711, los árabes invaden el reino visigodo de España. La presencia de los musulmanes se dilató durante ocho siglos. Fue una nueva época de persecuciones, concluida con la toma de Granada por los reyes católicos en 1492. A partir de entonces, la iglesia española conocerá un periodo de esplendor inigualable. Surgirá una fulgurante constelación de santos y teólogos. Los misioneros españoles extenderán la fe y la civilización cristiana a los cinco continentes. En los siglos posteriores, el mundo occidental conocería una mutación tan rápida como profunda. Surgieron nuevas escuelas filosóficas con afán totalizador, que se sucedían rápidamente, intentando crear explicaciones absolutas de la realidad. Estas escuelas intentaron socavar la fe cristiana en nombre de la ciencia, con resultados funestos. La deificación de la razón daría paso al irracionalismo y al materialismo. Estos serían los gérmenes culturales de los totalitarismos del siglo XX. En 1900, la sociedad española estaba sufriendo una profunda transformación. Aunque el país seguía siendo profundamente católico, la iglesia había comenzado a recibir la presión de fuerzas que la contemplaban como un enemigo abatir. El 14 de abril de 1931, una multitud delirante invade las calles de las capitales españolas. Se acababa de proclamar la Segunda República. La actitud de la iglesia ante el nuevo régimen es de aceptación. Enseguida empiezan a aparecer cartas pastorales del arzobispo de Toledo, que era el primado, un poco el que hacía cabeza en el episcopado, y de otros obispos. Y llama la atención comprobar cómo invitan a la obediencia a las nuevas autoridades, al nuevo gobierno, a la tranquilidad, a la paz, a colaborar con las autoridades. O sea que no aparecen, yo en los documentos que he visto, no me he encontrado incitación a la rebelión, a la desobediencia, todo lo contrario, no. El cardenal Segura era arzobispo de Toledo y primado de España. Aunque la pastoral de Monseñor Segura pedía obediencia hacia el nuevo régimen, se había incluido un párrafo de agradecimiento al rey destronado. En consecuencia, el cardenal fue detenido y expulsado ilegalmente del país. Poco después, el gobierno republicano expulsaba también a Monseñor Mateo Mújica, obispo de Vitoria. Un mes después de la proclamación de la república, comenzó una campaña de terror callejero, popularmente conocida como la quema de conventos. Grupos violentos comenzaron a asaltar y quemar iglesias, escuelas católicas y conventos. El año 71, yo recuerdo cuando entró la república, yo estaba jugando con mis amigos a los cromos en la pared y pasaba por la calle Tirados, en Jaén, una manifestación, y ya con insultos, agresiones y gritos contra la iglesia, contra todo. O sea, el ambiente ya estaba caldeado. En pocos días, arderían centenares de edificios religiosos, entre ellos, escuelas para pobres y asilos para ancianos. En el Colegio de Maravillas de Madrid, los hermanos de la doctrina cristiana daban instrucción gratuita a 500 niños pobres. Es que hay una cosa en la persecución religiosa que no tiene respuesta posible. ¿Por qué el enemigo perseguía con más hazaña que a nadie a los sacerdotes que más se preocupaban de los pobres? ¿Por qué no podían consentir que los pobres fuesen amigos de la iglesia? Las autoridades se mostraron pasivas por orden del gobierno. Azaña, ministro de la guerra, había vetado la intervención de la Guardia Civil y había declarado. Todos los conventos de España no valen la vida de un republicano. ¿Cuál es el factor más incómodo, históricamente incluso, para todos los que están frente a la religión católica, sea el gnosticismo, sea una serie de cosas, la masonería y demás? Pues es la iglesia católica y hay que destruirla. Ese es el objetivo fundamental. Y la religiosidad de un pueblo, porque un pueblo sin fe es un pueblo fácilmente dominable. La quema de conventos produjo una fuerte conmoción en los católicos. El ministro de Estado, Leroux, declararía. La iglesia no había recibido con hostilidad a la república. Su influencia en un país tradicionalmente católico era evidente. Provocarla a luchar, apenas nacido el nuevo régimen, era impolítico e injusto. Por consiguiente, insensato. Ahí hay un germen, que no tiene nada que ver con la religión. Que es un germen de descomposición de España. Pero que el caldo de cultivo de ese germen está dando vueltas dentro de un anticlericalismo terrible. Toda esa mezcla naturalmente tiene una salida brutal y es lo que desencadenó la guerra civil. El siguiente paso de la ofensiva contra la iglesia era elaborar una constitución que la privara de sus derechos más elementales. En los debates constituyentes, los diputados masones actuaron de forma unitaria, incluso por encima de la línea de sus partidos. Pese a que no había más que unos pocos miles de masones en España, esta sociedad secreta había logrado controlar buena parte de la administración y el ejército. Eran masones seis ministros y 183 diputados. La masonería del gran oriente de Francia, porque hay que distinguir entre las distintas ramas de la masonería, había penetrado profundamente en el Partido Socialista. También en las estructuras de dirección de la FAI y de la CNT también había. Esos eran de la logia simbólica de la de Ferrer, famosa, del famoso Ferrer, mejor dicho. Y entonces había infiltraciones, había infiltraciones en el Partido Liberal, había en el Partido Radical, efectivamente. Tenía una influencia muy decisiva. En las Cortes, la línea moderada fue derrotada y se aprobó una constitución laicista. Gregorio Marañón la llamó Constitución no viable. José Ortega y Gasset la llama Constitución lamentable y sin pies ni cabeza, ni el resto de materia orgánica que suele haber entre los pies y la cabeza. El artículo 26 de la Constitución, sobre cuestión religiosa, dejaba a la Iglesia a merced del Estado. Vino la expulsa de la compañía de Jesús, luego vendría la prohibición de procesiones, etc. O sea, se estaba ya calentando el clima e intoxicando al pueblo en el odio. Odio a la burguesía, odio a la Iglesia, etc. A finales de 1933, los partidos de centro y derecha ganaron las elecciones. Sin embargo, esta victoria no fue aceptada por los partidos perdedores. En el PSOE y la UGT, había triunfado en el verano de 1934 la línea bolchevique de Largo Caballero. Y naturalmente el Partido Socialista, de entonces que era marxista, y como se demostró luego en la guerra, pues era un brazo operativo de la Unión Soviética. Hombre, se demuestra naturalmente en todo lo que se ha escrito y todo lo que se conoce de las vinculaciones con leer la prensa y los documentos del Partido Socialista, de entonces se ve la pendulación que hubo en Largo Caballero. Y luego, por ejemplo, yo tengo ahí el primer número de la colección del primer año del Socialista de Pablo Iglesias y es brutal contra la Iglesia, contra el ejército, contra la burguesía, vamos, es brutal. Si ese clima estaba, si lo estaban desde el primer momento. Tuvieron un laxu de tiempo que fue cuando colaboraron con la dictadura de Primo Riviera, pero nunca, nunca juraron de su vocación revolucionaria, de tipo marxista. En octubre de 1934, el PSOE se alió con el minoritario Partido Comunista, la Escarra y la CNT, para dar un golpe de Estado. Yo recuerdo de tener, de escuchar a algunos que se iban de la lengua, de cómo estaban haciendo alijos de armas en los radios del Partido Comunista y en sede del Partido Socialista, vamos, y eso era de común conocimiento. El golpe fracasó, excepto en Cataluña y Asturias. La rebelión armada de la Generalitat quedó rápidamente sofocada, pero en Asturias hubo una verdadera guerra civil durante dos semanas. El Octubre Rojo Español costaría 1.500 muertos en todo el país. La sublevación armada de las izquierdas revolucionarias había sido el primer chispazo de persecución religiosa. Se repitió la destrucción de iglesias, con 58 templos destruidos. Pues la revolución se tradujo también en quema de conventos, exhumación de cadáveres, profanaciones de templos, destrucción de bibliotecas, vamos, eso está también en la literatura. Fue brutal. Esta vez, la iglesia debió pagar un precio de sangre. 33 sacerdotes y religiosos fueron asesinados por los revolucionarios. Porque en el año 34 yo conocí a un padre jesuita, al padre Emilio Martínez, que era el que daba catecismo en esa parroquia de Gijón donde yo pasaba las vacaciones de niño. Y este padre Emilio Martínez, en el año 34, en octubre, volvía de hacer ejercicios espirituales en Carrío de los Condes con otro hermano jesuita y en Ujo los bajaron del tren y en Vieres los mataron. No importó que muchos de los religiosos asesinados se dedicaran a enseñar gratuitamente a los niños pobres, como los ocho mártires salesianos de Turón. Segurando las escuelas cristianas de Turón, ¿qué hicieron? Eran más pobres que los pobres. Segundo, dejaron todo el mundo para dedicarse a los pobres. Tenían en escuelas los más pobres de Asturía, los hijos de los mineros. Pues los mataron a todos. Cuando llegaron las elecciones de febrero de 1936, la situación política estaba gravemente deteriorada. En las elecciones de febrero de 1936, fueron unas elecciones en clave revolucionaria. Yo recuerdo que durante la campaña electoral de la sección del 39, del 36, mejor dicho, febrero del 36, mi pandilla, íbamos a los mítines y si no nos gustaba un orador, pues de unos u otros, pues alborotábamos. Y recuerdo un mítin en el Cine del Norte del Frente Popular, que en un ergumen, no me acuerdo cómo se llamaba, y si era comunista o socialista, dijo una frase que a mí jamás se me ha olvidado. Aquellos sombreros hambrientos que llenaban el Cine del Norte, les dijo, para segar los trigos, tenéis las cajas de cerillas y las latas de gasolina. Reservad las hoces para segar las cabezas de los burgueses. Los republicanos de Izquierda y los marxistas se habían coaligado en el Frente Popular. Pero esta vez, el predominio de los revolucionarios socialistas era absoluto. Francisco Largo Caballero, presidente del PSOE, había declarado el 22 de enero de 1936. Si las derechas no se dejan vencer en las urnas, tendremos que vencerlas por otro medio, hasta conseguir el pleno triunfo de la bandera roja. Porque, oídlo bien, si ganaran las derechas, nos veremos obligados a ir a la guerra civil. Así como Prieto era un hombre inteligente y era un español, Largo Caballero era un animal. Era un tío que quería sovietizar a España. Iba al comunismo. Usted ve los discursos de Prieto del año 76. Se veía venir. Este iba a que fuéramos una colonia de la Unión soviética. El proceso revolucionario estaba en marcha. Las izquierdas se echaron a la calle durante los comicios, sembrando el caos. Luego las elecciones se falsificaron actas, a punta de pistola sacaron a muchos de los interventores de la derecha o de otros partidos. Amenazaron a los presidentes que se resistían. Bueno, yo viví cerca, muy en Jaén, en aquellas elecciones. Y los falseamientos fueron tremendos. O sea, falsearon hasta, etcétera. Y pese a todo ello, el triunfo del Frente Popular respecto a la derecha, el número de votos, la diferencia fue muy reducida. Y ya le digo a usted que aquel amigo mío, Letón, me encontré una plaza de médicos en un hospital de Riga para que no me llegara a España. O sea, no es que yo veía la situación de España mal, es que la veían todos los demás. Se veía que íbamos a la guerra civil. Con la descomposición de la legalidad comenzó la llamada Primavera Trágica. La violencia revolucionaria se adueñó de las calles ante la pasividad de las autoridades. Se produjeron centenares de muertos, huelgas, incendios y apaleamientos. Pero esa fe se demostraba también que había unas juventudes de acción católica con un vigor y una pujanza tremenda. Que muchas veces se reunían en sus círculos, acción católica, y al salir de ellos sabían que les podía esperar el lavajazo. Yo creo que en las elecciones de febrero del 36 en la tesis que yo sostengo se acabó ya la segunda república y amaneció una tercera república que es la que conduciría a la república popular o república roja o cual lo que sea. El 13 de julio de 1936 la guardia de asalto acompañada de milicianos socialistas secuestró y asesinó al jefe de la oposición monárquica. José Calvo Sotelo fue la gota que colmó el vaso. Cinco días después, el 18 de julio, el ejército se levantó contra el gobierno. El estallido de la guerra civil desató un torrente de venganzas en ambos bandos. La lógica de la guerra suponía que un bando debía aniquilar al otro. Aunque la iglesia no pertenecía a ningún bando, fue perseguida en la zona republicana. En los tres años siguientes, serían asesinados doce obispos y un administrador apostólico, 4.184 sacerdotes y seminaristas seculares, 2.365 religiosos y 296 religiosos. Toda aquella masa aleccionada, intoxicada, dirigida, además, desde los partidos del Frente Popular, se lanza con un odio tremendo contra la iglesia, pero no ya para destruir la iglesia, porque las barbaridades y las atrocidades que se cometieron fueron tremendas. Es decir, había un objetivo excesivo que era matar a todos los sacerdotes religiosos que pudieran y a todos los creyentes. Es decir, porque se decía ese va a misa, pues ese lo liquidaban porque iba a misa. O sea, la acción católica, por ejemplo, la diezmaron, la adoración nocturna, asociaciones parroquiales, por el mero hecho de pertenecer a una asociación, pues lo detenían y lo fusilaban, sin más. En la zona republicana, la aceleración del proceso revolucionario llevó al poder a comunistas y socialistas prosoviéticos. Uno de los objetivos de la revolución era borrar incluso el recuerdo de la iglesia. Los edificios religiosos fueron saqueados o incendiados. Luego, pues, naturalmente que he visto el saqueo de las iglesias, yo vivía cerca de una iglesia que es la iglesia de San Felipe y recuerdo la hoguera quemando santos, destrozándolos con hachas, en fin, una cosa horrible. Tiroteo dentro de la iglesia, tiroteando todas las imágenes que había y todo lo que era representativo o mobiliario litúrgico, quemándolo, en fin, eso lo he visto y eso es fundamental para tener una idea de lo que pasaba. En Toledo fueron robados los objetos litúrgicos y las obras de arte de la catedral primada. Otras iglesias tuvieron menos suerte. La iglesia mayor de Santa María de Castellón, monumento nacional, fue demolida por orden del comité local. En muchos casos, la iniciativa de algunas personas salvó bienes de gran valor. Esta capilla barroca de la iglesia de Santa María de Mátaro fue tapiada por algunos fieles y quedó oculta durante toda la guerra. El valor del patrimonio artístico-religioso destruido y saqueado es incalculable. Cuando estalla la guerra que estoy en Cuenca, pues yo vi desde fuera un poco de lejos cómo sacaron el cuerpo de San Julián incorrupto y lo quemaron. El sagrado corazón de Jesús del Cerro de Los Ángeles de Madrid fue fusilado simbólicamente y posteriormente derribado. El monumento actual fue construido frente a las ruinas del antiguo del que sólo quedó el pedestal. El sagrado corazón del Tibidabo de Barcelona corrió la misma suerte que el de Madrid. El odio a los sagrados se extendió a los más pequeños detalles. Yo lo que recuerdo de la guerra civil pues fíjate si sería importante el tema religioso que en casa pues me decían ten cuidado cuando salgas a la calle no digas adiós di salud. Fíjate la importancia que tenía eso. No podía mencionar la palabra Dios. Los edificios religiosos que no fueron quemados fueron expropiados y transformados en cárceles o checas. Recuerdo que entre las cosas así que algunas veces me viene a la cabeza es pues cuando iba a ver a mi madre en la cárcel en la cárcel de mujeres que desfilaban les cortaban el pelo al cero y les hacían desfilar con una escoba dando vueltas y yo lo veía desde las rejas de lo que me parece que se llamaban las descalzas el recinto aquel. Las checas eran lugares de detención y tortura. Habían sido inventadas por los bolcheviques rusos como parte de su política de terror de masas. Los dirigentes soviéticos aseguraban que la dictadura del proletariado conduciría al socialismo una vez fueran exterminadas las clases opresoras. Los socialistas y comunistas españoles contemplaban a la Rusia soviética como modelo a imitar. Ya en los primeros días de la guerra decidieron trasplantar a España el sistema represivo soviético. Pues la persecución religiosa que se encadena a raíz del 18 de julio del 17 y 18 de julio es una persecución que realizan en gran parte en gran parte incontrolados dirigidos. Es decir estaban los supuestos hechos todas las checas que se crearon no se crearon espontáneamente estaba previsto además reproducían sistemáticamente todos los medios de tortura de las checas soviéticas estaban los consejeros soviéticos pero también estaban los dirigentes de los partidos que estaban al frente de todo aquello. Una de las checas más importantes fue el convento de monjas agustinas en Barcelona conocido como Preventorio D el Preventorio D constaba de una prisión y de un complejo en este había celdas de tortura donde se aplicaron los métodos diseñados por los soviéticos tras años de experiencia represiva algunas de estas celdas tenían la finalidad de anular física y moralmente al preso la campana la pusieron donde las monjas tenían el cementerio que lo tuvieron que sacar todo enseguida y era mejor lo sacaron ellos todos los que habían enterado había una fosa redonda y allí metían a los presos desnudos les ponían pez encima de la chapa de arriba de la tapadera y entonces allí les iban poniendo pez para que cayese encima de los de los presos un tormento muy grande y la celda de castigo algunas había con un foco que daban al preso para trastornarle y después poderle que declarase lo que ellos querían en otras las tenían presos con los ladrillos unos así y otros así para que no pudieran poner los pies después vigilando a ver si estaban conformes o no conformes pues había un asiento que era inclinado y con pez para que no se pudiesen sentar para que tuviesen que estar siempre en derechos y se cansarse claro y se trastornarse pero la más horrible checa barcelonesa fue la instalada en el antiguo convento de San Elías por los lóbregos sótanos de este edificio pasó el obispo mártir de Barcelona monseñor Irurita antes de ser fusilado los presos se hacinaban en lugares insalubres y soportaban torturas inimaginables el director de este museo de los horrores criaba una piara de cerdos a los que echaba los cadáveres de sus víctimas una de ellas fue la madre sacramento superior a de las carmelitas de la caridad que fue aserrada viva una de las más siniestras checas madrileñas fue la de Bellas Artes estaba vinculada al director general de seguridad del gobierno republicano Ángel Galarza aunque muchas checas pertenecían a los partidos de izquierda otras dependían de organismos oficiales ese era el caso de la checa de Fomento estos centros eran los primeros lugares de paso de los sacerdotes y religiosos detenidos de allí iban a las cárceles o eran fusilados en lugares próximos a las grandes ciudades los lugares preferidos eran las carreteras y los cementerios con cruel sarcasmo pronto se conoció como paseo a estas ejecuciones en Madrid los chequistas comenzaron a utilizar el cementerio de Aravaca en estos muros serían fusiladas 775 personas en los primeros meses de la guerra bueno esto es el cementerio que se llama de los mártires de Aravaca hoy en el año 36 esto era ya era un cementerio aunque era un cementerio nuevo fue una ampliación del cementerio civil normal del ayuntamiento de Aravaca que se estaba quedando pequeño y entonces lo que hicieron fue ampliarlo hicieron este recinto para ampliar el cementerio incluso lo empezaron a utilizar había 7 u 8 enterramientos anteriores a los fusilamientos que hubo aquí que ya se habían hecho en el curso normal de los acontecimientos el cementerio existía ya solo que estaba vacío era nuevo entonces les venía bien a los asesinos porque era un cementerio que ya existía tenía un enterrador por lo tanto venían aquí con sacas traían a la gente por la noche sin control municipal que es decir el responsable que sería el enterrador tenemos sus declaraciones en la causa general y cuenta pues que él llegaba por la mañana y se encontraba que aquí habían fusilado gente pero era simplemente gente que estaba en la cárcel y los sacaban y los fusilaban fusilaban a militares también a sacerdotes religiosos parece que no había un criterio muy claro sacaban a los que les parecía había denuncias de esas que había en aquella época por rencillas etcétera en Barcelona las milicias asesinaban a sus presos preferiblemente de noche al amanecer aparecían cadáveres acribillados en la carretera que sube al Tibidabo las ejecuciones de grupos más numerosos se realizaban en el cercano cementerio de Moncada algunos testimonios afirman que los republicanos utilizaron los hornos de una cementera cercana para hacer desaparecer los cadáveres muchas de las ejecuciones oficiales se realizarían en el foso de Santa Elena del castillo de Montjuic en estos muros perecerían dos centenares de personas en las diócesis catalanas fueron asesinados mil quinientos treinta y seis sacerdotes diocesanos sin contar miembros de órdenes religiosas muchos de ellos están enterrados en el cementerio de Montjuic el perímetro de una enorme fosa común está cubierto por una arboleda una lápida recuerda a siete religiosos colombianos martirizados en Barcelona eran miembros de la comunidad de Cien Pozuelos de la orden hospitalaria de San Juan de Dios los hermanos de San Juan de Dios tenían hospitales en toda España en ellos cuidaban desinteresadamente a todo tipo de enfermos uno de ellos era el asilo de San José de Carabanchel Alto en este centro los religiosos cuidaban a enfermos epilépticos aquí en Carabanchel donde nos encontramos llegaron un camión con milicianos a la hora que estaban dando las comidas a los enfermos y desde las mismas comedores fueron saliendo los hermanos los fueron subiendo en el camión que había aquí en la portería y los llevaron a Boadilla del Monte donde fueron martirizados cuando los enfermos protestaron amargamente por este crimen los milicianos abrieron fuego sobre ellos trece enfermos acompañaron en el martirio a los religiosos la comunidad hospitalaria de Carabanchel fue una más de entre las muchas que fueron aniquiladas los hospitalarios martirizados en toda España fueron un total de noventa y siete nuestra orden tiene este número de mártires posiblemente a la fidelidad de los hermanos de no abandonar a los enfermos los enfermos para nosotros son nuestro motivo de ser o sea que cuando recibes una vocación como es la la de hospitalario pues en el proceso formativo pues vas adquiriendo el valor que tiene el enfermo para nosotros ¿no? poco antes de la guerra el superior general había dado la siguiente instrucción a los hermanos en España vista y examinada atentamente la gravísima situación política estén a la cabecera de los enfermos hasta que fuerza mayor imponga abandonarlos esto será heroico en algunos casos dado el estado de anarquía reinante pero así nos lo impone un sagrado deber creo que los hermanos nuestros dieron un ejemplo altamente de fidelidad a su vocación de fidelidad a los enfermos a quienes servían otra de las órdenes más castigadas por la persecución en Madrid fue la de frailes agustinos en el monasterio de San Lorenzo del Escorial había una prestigiosa universidad regida por estos religiosos algunos de ellos eran figuras tan eminentes como el padre Julián Zarco académico de la historia o el padre Melchor Antuña profesor de árabe de la Universidad Central los 53 frailes del Escorial fueron detenidos y conducidos a la cárcel modelo donde se unieron a otros miembros de la orden 78 de ellos serían fusilados en paracuellos la orden de San Agustín fue una de las más castigadas con un total de 155 mártires en la España republicana en una nueva época de persecuciones clérigos y fieles revivieron el temple de los primeros cristianos los sacerdotes confesaban y decían misa escondidas fabricaban objetos litúrgicos y adoraban al Santísimo de forma clandestina como si el reloj hubiera retrocedido a la época de las catacumbas muchos habían muerto pero los que quedaban no renegaban de su fe parecía como si el miedo y la muerte hubieran fortalecido el espíritu del pueblo católico en las prisiones el rezo del rosario era una práctica habitual en la que se congregaban grupos de presos los seglares buscaban la ayuda espiritual de un clero que venía preparándose para el martirio desde años antes luego la labor que siguen haciendo muchos de ellos hasta el último momento los que están encarcelados pues atendiendo espiritualmente a los otros presos que están en la cárcel sobre todo los que están en cuando la iglesia la convierten en cárcel pues encierran sobre todo al cura y confiesa o dirigen el rezo del rosario incluso pues rezaban como nos contaba un compañero de ellos que en los actos religiosos que hacían en la iglesia desde el año 34 pues terminaban siempre el acto rezando un padre nuestro para que Dios les concediera la gracia de ser mártires los mártires vivían en la alegría de la fe y la alegría de la fe conlleva un consentimiento tal que acaba uno dando la vida por aquel que al primero la dio por uno y como esto es la garantía de una felicidad eterna no cabe la menor duda posible en octubre de 1936 el ejército nacional alcanza las puertas de Madrid ante la posibilidad de que los 10.500 presos madrileños fueran liberados las autoridades republicanas comenzaron a sacarlos de las cárceles para fusilarlos las cercanías de Paracuellos del Jarama y otros lugares se había excavado previamente grandes fosas para enterrar a los reos entre el 7 de noviembre y el 3 de diciembre serían fusiladas 4.021 personas solo en Paracuellos entre ellas había 237 eclesiásticos el cónsul noruego Félix Slayer cuenta en sus memorias lo que contempló cuando llegó a la fosa de Soto de Aldobea en este lugar fueron fusiladas 414 personas como pude todavía sonsacarle al miliciano parece ser que los autobuses según iban llegando paraban en la parte alta de la pradera siendo cada 10 hombres atados de dos en dos y desposeídos de sus objetos haciéndoseles bajar así al foso donde inmediatamente eran fusilados en tanto que los 10 siguientes bajaban y los milicianos arrojaban tierra encima de los anteriores a pesar de las altísimas cifras de Madrid el exterminio del clero alcanzó proporciones mucho más elevadas en otros lugares en la diócesis aragonesa de Barbastro fue martirizado el 88% de los sacerdotes los religiosos y frailes murieron todos y después ya gente seglar gente laica católicos pues se calcula que en Barbastro hubo o sea en la diócesis de Barbastro pues hubo unos 800 que murieron solo por ser católicos sin más uno de aquellos mártires fue el obispo Monseñor Florentino Asensio fue un caso realmente que da escalofríos leer la historia del martirio de este obispo se ensañaron terriblemente con él le hicieron mil amputaciones mil heridas para desangrarlo lentamente el día que lo fusilaron el día 9 de agosto lo fusilaron con un grupo en el cementerio pues los fusilaron a todos menos a él a él lo dejaron moribundo él aún antes de disparar aún dio la bendición a todos los que le fusilaban y una bala le atravesó la mano los misioneros claretianos del Inmaculado Corazón de María tenían un seminario en Barbastro en esta comunidad había 51 religiosos y seminaristas primero asaltaron el convento el 20 de julio para requisar las armas que decían que tenían en el convento que era la idea falsa que llevaban entonces la gente que los conventos estaban llenos de armas y ese fue el motivo asaltaron el convento y como no encontraron armas de ninguna clase más que ese fusil de madera que habéis visto en el museo la única arma que tenían aquí pues los llevaron todos presos hasta que apareciesen las armas los claretianos fueron encerrados en las escuelas pías junto a nueve escolapios y diecinueve benedictinos del cercano monasterio del Puello sometidos a un a una tensión psicológica terrible incluso como dicen los argentinos en el informe que algún día los tuvieron más de una hora de pie de frente a la pared esperando el disparo que los llevan a matar allí mismo claro eso desgasta el sistema nervioso de cualquier persona o sea estuvieron el martirio y verdadero fue esos días de cárcel y entonces ya los fueron fusilando por grupos como aparecen en el cuadro primero los tres superiores el 2 de agosto después el grupo de seis que eran los profesores o sea quitar primero los mayores los que podían influir en los jóvenes para que sí a ver si se asustaban los jóvenes y renegaban de la religión pero al ver que no se asustaban todo lo contrario que cada día estaban más contentos de morir ni mártires pues ya el día 13 fusilaron a un grupo de 20 y el día 15 el otro grupo de 20 y el 18 de agosto pues los dos que estaban enfermos en el hospital y también los sacaron de ahí y los fusilaron cuando se conocieron los hechos la fama de los mártires de Barbastro recorrió todo el mundo la historia de aquellos jóvenes seminaristas yendo con alegría a la muerte conmovió a la iglesia universal y es de lo que se extrañaban después los mismos milicianos que los fusilaban que nos hacían idea de que los llevaban a fusilar y se iban contentos y alegres como si fuesen a una fiesta y ese es el comportamiento de los mártires frente a todo las maldiciones el odio y la agresividad de fuera ellos tranquilos serenos y contentos es un misterio el explicar la fuerza de estos mártires y como perdonaban pero sinceramente que no era una cosa de comedia sinceramente perdonaban a los que los iban a matar les decían rogaremos en el cielo por vosotros no os tenemos odio todo lo contrario os queremos como en un en un escrito que deja uno de ellos a los obreros por ejemplo dice los dice obreros los mártires morimos amándoos y perdonándoos y de muchos hemos ofrecido a dios nuestras vidas por vuestra salvación ver si es sincero en nuestro amor por vosotros y después les dice estáis envueltos en errores sociales y religiosos os lo dice quien dentro de cinco horas va a morir que misterio más insondable hasta donde puede llegar el amor del hombre a dios en virtud de la fe volando con alas de esperanza para no desfallecer un instante y después de llevarles unas caminatas enormes descalzos sangrando dar la vida por cristo ayudándose unos a otros las milicias que habían realizado las atrocidades de barbastro llegaban desde barcelona dejando un rastro de sangre y muerte se trataba de unidades anarquistas como la columna ascaso o el batallón de la muerte y esos esos mil unos mil quinientos que vinieron de barcelona al frente de huesca que fueron fundamentalmente los que hicieron por aquí todas las matanzas pues eran presos de la cárcel modelo o sea digamos asesinos profesionales condenados en la cárcel por asesinato muchísimos que les dieron la libertad con tal de que fuesen a luchar al frente de huesca y que vamos con carta blanca para hacer todo lo que ellos quisieran pues claro que se va a esperar de esa gente a lo primero de la guerra cuando más analfabeto era uno más mando le daban que en el ejército rojo por la sencilla razón de que al no saber leer pues obedecía las órdenes ciegamente no se paraba a pensar ni el porqué ni por el cuánto mejor así cuando más gritaba uno cuando más analfabeto más mando le daban incluso llegó a haber gente analfabeta total que llegó a mandar una compañía que eran 200 hombres que los llevaba segurísimo que los llevaba al mataero porque es que no sabía no es que no sabía leer un plano es que ni siquiera sabía firmar llevar la pistola muy chulito eso sí y nada más a su paso a su paso por Lérida llegaron a fusilar a 74 personas en una sola noche en el cementerio municipal 270 sacerdotes de esta diócesis fueron asesinados en este cementerio sería martirizado el obispo monseñor Ush las placas de aquellos muertos han sido retiradas lo único que no ha podido eliminarse es una gran fosa común antes de llegar a Lérida las milicias habían pasado por Cervera allí destruyeron la universidad y atraparon a un grupo de estudiantes de teología claretianos los seminaristas se habían dispersado en varios grupos sin embargo las milicias de retaguardia organizaron la cacería y 60 claretianos fueron capturados y asesinados a pesar de que los izquierdistas se presentaban como abanderados de la cultura lo cierto es que destrozaron las universidades de Oviedo el Escorial Cervera y Comellas en las tres últimas fusilaron a sus profesores y alumnos católicos pues yo ingresé después a los 11 años en el seminario en la Universidad Pontificia de Comellas y allí estuve el primer año antes de la guerra cuando estalló la guerra vino mi madre que estaba de maestra en los corrales de Huelna en un pueblo de Santander a recogerlos mi madre se da cuenta perfectamente de lo que venía encima porque los jesuitas creían que aquello iba a ser cosa de 15 días y mi madre dijo no eso fue la otra vez en el 34 ahora no y nos sacó a una fonda y estuvimos en la fonda hasta que se nos cavó la última peseta pero estando durmiendo en la fonda se llevaron presos a todos los jesuitas y a los seminaristas que habían quedado en tierras lejanas como Canarias o México que no podían ir a vacaciones a su tierra y se los llevaron todos presos y a mi profesor de primer donatín que tendría 23 años con una piedra al cuello lo tiraron al mar el padre Gregorio Ruiz que le queríamos muchísimo y que era un gran jesuita y así a muchos profesores de la universidad donde yo empecé a estudiar al comenzar la guerra Asturias Cantabria Vizcaya y Guipúzcoa se mantuvieron bajo el dominio de los revolucionarios pero estaban separadas del resto de la España republicana a pesar de que el Frente Popular controló la zona durante un año escaso la persecución fue despiarada uno de los casos más estremecedores es el de los mártires de Nembra el martirio del párroco y de sus dos mejores feligreses ellos los feligreses mineros extraordinariamente católicos hermanos de misioneros en en el oriente en el extremo oriente y como los asesinaron los asesinaron exactamente igual que se matan los cerdos esto se llama en Asturias corar los coraron con un cuchillo desangrándose recogiendo la sangre por unas mujeres allí presentes para hacer mordillas y murieron perdonando uno de ellos el minero y en vísperas de su muerte les dijo decid a mamá que nos van a matar y nos persiguen porque somos cristianos porque defendemos a Jesucristo porque no blasfemamos pero os pido que le digáis que perdonéis a todos como nosotros les perdonamos en Santander se produjeron otros hechos atroces se crearon las checas entre esta la célebre de Neila que estaba en la calle del sol hoy llamado calle del carmen de esa checa salieron la mayoría de los que fueron vilmente asesinados delante de este recuerdo y monumento en el faro se les traía aquí engañados se les ataba con hierros y piedras de 50 kilos y se les tiraba al mar creo exactamente que fueron ciento y pico en el puerto de la capital montañesa el barco Alfonso Pérez fue convertido en prisión hasta que fue asaltado los asesinados aquí vilmente junto con los que tenemos en el barco prisión Alfonso Pérez que fueron 262 que se les tiraban bombas de manos a las bodegas y los que se salvaban por ponerse un colchón encima subían arriba donde eran en la cubierta tiroseados y tirados al mar estas ejecuciones de presos en los barcos se repitieron en el puerto de Bilbao en los buques Altuna Mendi y Cabo Quilates fueron asesinados 17 sacerdotes en las zonas rurales de España tuvieron lugar millares de martirios anónimos protagonizados por sacerdotes y fieles como el sacerdote que había en el pueblo era un santo como todo el mundo le quería porque no tenía una peseta porque todo lo daba a los pobres como tenía un prestigio extraordinario sin embargo también de Cristo pasó haciendo el bien y este sacerdote pasó haciendo el bien y a Cristo lo crucificaron y a este sacerdote también lo tiraron en la bocada de la mar en Santander y uno de los que intervinieron en su muerte a poco tiempo hacia el año 43 volvió al pueblo con una preocupación muy intensa preguntando si quedaba alguien de la familia de este párroco que se apellidaba Mazón por qué quería preguntar con tanto interés y lo dijo él porque no puedo vivir ni morir tranquilo mientras no les pida perdón porque estoy convencido que maté a un santo aunque las cifras son mucho más reducidas la crueltad fue mucho mayor con muchos sacerdotes de los pueblos pues los quemaban vivos o los despeñaban por los montes y ahí los dejaban a merced de las fieras que se los comiesen hubo casos realmente que se demuestra el odio terrible que tenía un odio diabólico a la religión el cura de Aollería lo mataba lo lo pasaron por las armas en el puerto de cárcel pero no lo mataron del todo y amaneció en el pueblo a la entrada del pueblo se ve que cuando refrescó el ambiente se despertó y andando 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 llegó a la llosa y a la entrada del pueblo se desmayó y cayó y una persona que salía del pueblo lo vio lo recogió y lo llevó al comité en el comité quedó detenido lo encerraron en el calapoto le pidieron su filiación dijo que era el cura de Aollería que lo habían sacado a fusilarlo en el puerto de cárcel y que estaba allí llamaron a Aollería en Aollería dijeron que sí pero que no sabían que no lo habían matado que lo guardaban que iban a por él otra vez he visto actitudes terribles de pegar al cura por la calle a gente que pues más o menos debían de ser fascistas que era lo que entonces se decía sí los he visto en grupos ataos que los llevaban en cadena para luego fusilarlos como los de los de Cisante un pueblo de Cuenca que los trajeron en un camión y yo recuerdo que yo andaba por aquellas callejuelas y los veía como los tiraban de los camiones ataos y ahí en 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 la iglesia de 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 El Salvador en la iglesia de El Salvador pues sí 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 he visto cosas de persecución incluso mujeres persiguiendo a un cura en la calle del agua en Cuenca sí he visto cosas muy desagradables por ejemplo en Jaén a los curas de la merced donde estaba nuestro padre Jesús los sacaron y los bajaron por la carrera hasta la carrera persiguiéndolos a apuñaladas y allí por la carrera murieron apuñalados muchos de ellos de una manera horrible o sea no fue sólo matarlos fue ensañarse con con muchos de ellos uno de los casos más sobresalientes fue el del doctor Josep Samso párroco de Santa María en Mataró el doctor Samso era un extraordinario sacerdote sus excepcionales virtudes habían producido la admiración del pueblo su martirio produjo una onda impresión incluso entre sus verdugos vosotros vosotros podran ver que hay unas escales muy muy sobtadas muy 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 fortes y no 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 milicians que el varen pujar y el varen matar, pues dice que con él pujaba aquellas escales con una serenidad gran. Y eran ellos los que les flaquejaban las cames. Es muy serio. Eran ellos los que les flaquejaban las cames. Una vez se quedó aquí, ellos los volía abrazar a todos los que había de milicians en aquel momento. Y nos lo varen dejar abrazar. Llavors va dir que volía dar una darrera ullada a la seva estimada parroquia y al seu estimado Mataró. Això sí que le varen concedir. Antes de morir, el doctor Samso dijo a los milicianos Cometéis un crimen al matarme, pero a mí me hacéis un favor muy grande porque me ayudáis a ganar el cielo. Yo estaré con Dios hoy mismo. Os prometo que cuando llegue a su presencia, mi primera oración será por vosotros. En 1939, el ejército republicano se estaba desmoronando. El final de la guerra estaba cerca. Los once obispos que habían caído en manos de los republicanos habían sido fusilados. Sin embargo, los obispos mártires no iban a ser once, sino doce. Doce obispos, el mismo número de apóstoles que Cristo había elegido. El apóstol mártir, número doce, fue el obispo de Teruel, Monseñor Anselmo Polanco. En enero de 1938, los republicanos habían tomado Teruel en una ofensiva. Monseñor Polanco cayó prisionero junto con su vicario, Felipe Ripoll. Durante un año pasaría por varias prisiones de Valencia y Barcelona. Ante la inminente caída de Barcelona en manos del ejército nacional, un grupo de soldados de la división comunista de Enrique Lister trasladó a Monseñor Polanco y a 41 presos de Teruel en dirección a la frontera francesa. El grupo de prisioneros había pasado la noche en la masía Can Boac. Era una mañana fría. El comisario político dio órdenes de formar. Los prisioneros fueron maniatados y cargados en camiones que los condujeron hasta el cercano barranco de Can Trece. Allí fueron fusilados. Los cuerpos fueron rociados con gasolina, quemados y lanzados al barranco. Dos semanas después un pastor hizo el horrible hallazgo de los 42 cadáveres. El 1 de abril de 1939 el cuartel general del ejército nacional dio su último parte de guerra. La contienda había finalizado y con ella una de las más grandes y crueles persecuciones de la historia de la iglesia. A mí no me gusta hablar de la guerra sino del testimonio de unos mártires que llegaron a unas circunstancias especiales de persecución al margen de la guerra y entonces dieron ese testimonio de fe. Y ese testimonio es muy conveniente que lo sepa la gente. A veces se habla de mártires de la guerra y no es correcto porque una guerra no tiene mártires, una guerra tiene víctimas. Son mártires de la persecución religiosa. Murió mucha gente en la contienda en la guerra civil pero no todos fueron mártires, no todos murieron por el diólafeno. Muchos me decían cuando yo escribí el libro de la persecución religiosa del clero que eso está de sobra, que eso es revolver, que eso es volver a las andadas. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos fue contar la verdad histórica? ¿Qué lleva una persona a morir por algo que no ve? ¿Qué misteriosa razón llevaba aquellos hombres y mujeres a recibir la muerte con alegría? ¿Qué fuerza sobrehumana impulsaba a aquellas personas humildes? Es difícil de entender este misterio, ¿no? Pero hay algo, todas estas cosas se entienden muy bien desde el Evangelio, desde la fe cristiana, desde otros puntos de vista no se puede entender. Muchos se hacen en la vida la pregunta de cómo es posible que la gente se decida a ser mártires cuando viendo no ven la realidad de Dios. Pero claro, no ven con los ojos de la carne, sí ven con los ojos del espíritu. No es cierto que no se vea, no es cierto que uno no vea a Dios, no es cierto que uno no le sienta, pero es una fuerza sobrenatural, la que te impulsa a hacer algo para lo que humanamente piensas que no tienes fuerzas. Así como cuando se trata de beatificar o canonizar a uno que no ha sido mártir por sus virtudes heroicas, no basta comprobar las virtudes heroicas, se le exige también que haga un milagro. A los mártires no, porque los mártires ya han dado lo más que pueden dar, que es su propia vida, su propia sangre. Y es que son Cristo que no lo crucifican. La historia de un sacerdote, una monja, un fraile o un fiel católico muriendo con una paz indescriptible, se repite una y otra vez en los millares de casos de la persecución religiosa. Mujeres, ancianos, niños, gentes de carne y hueso, pero cuya grandeza de ánimo y espíritu les hizo pasar por encima de la maldad humana. Mártires magníficos, cuya horma espiritual no puede ser llenada con fuerzas exclusivamente humanas. Héroes de Cristo, apenas conocidos en España y cuyo recuerdo sería el orgullo de cualquier nación católica. No se encuentra igual en las páginas de la historia, al contraste entre el odio de los verdugos y el perdón de los mártires de la persecución española. Solo el ejemplo de un Dios hecho hombre, martirizado dos mil años atrás. Quizá por eso los mártires no actuaron como hombres, sino que siendo hombres, hicieron como Cristo y le siguieron hasta el final. Un final que como Él prometió, es solo el principio. En el mundo habéis de tener tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¡Gracias! 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 Un saludo